Cuando tu negocio le abre las puertas a la tecnología, llegan más y mejores oportunidades. Así es como en los Naranjos de Bayarauco se decidieron a modernizar y complementar su servicio con la fibra óptica de Entel Empresas. Hoy son más dos clientes que los conocen y deciden escaparse a este pequeño oasis a las afueras de la ciudad, buscando relajarse, conectarse con la naturaleza y disfrutar de deliciosos platos de cocina mediterránea en este hermoso y acogedor espacio rústico. En los Naranjos de Bayarauco, gracias a la fibra óptica de Entel Empresas, cuentan con la capacidad de acoger todo tipo de eventos, desde celebraciones hasta reuniones corporativas y con toda la conectividad que sus clientes necesitan. Un negocio que crece y se da a conocer desde la noble tierra de Bayarauco. ¿Y tu negocio tiene una historia que inspire? Entra a la comunidad de empresas de Entel y participa por ser la próxima historia PyME, porque tu negocio se hace más grande cuando tienes una buena compañía. Entel Empresas.